El Área de Conservación La Amistad Pacífico cuenta con 17 grupos de brigadistas voluntarios, conformados por 166 personas, 140 hombres y 26 mujeres. El trabajo que hacen esas personas es importante y se resalta un día como este 4 de mayo que se celebra oficialmente en Costa Rica el Día del Bombero y Bombera Forestal. Esa declaratoria a nivel nacional que rige oficialmente desde hace 15 años se une también a la celebración mundial que reconoce el 4 de mayo como el Día Internacional del Combatiente Forestal. Esta celebración apoya a quienes controlan los incendios forestales, reconociendo su alto nivel de compromiso, dedicación, mística, respeto y se brinda un agradecimiento a esas personas que tratan de preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos negativos de los incendios forestales. De igual manera, en este día se recuerda a quienes han perdido la vida, sufrido accidentes o han tenido secuelas durante la extinción de incendios forestales. Esta es una fecha que se reconoce y se agradece a las valientes mujeres y hombres que luchan contra los incendios forestales tanto a nivel nacional como internacional. Son personas con una gran mística, una gran dedicación y una gran pasión por las acciones en manejo del fuego que realizan. A nivel institucional, el SINA cuenta con funcionarias y funcionarias capacitados como bomberos forestales, asimismo con bomberos forestales voluntarios. Desde el año 1991, Costa Rica cuenta con brigadas de bomberos forestales voluntarios. La primera brigada se constituye en el Cantón de Bagaces, provincia de Guanacaste, y se cuenta con más de 55 brigadas a nivel nacional. Para esta temporada 2021, tenemos un total de 540 personas, de las cuales 157 son mujeres. Así es que para nuestras bomberas, nuestros bomberos forestales a nivel institucional, voluntarios, y también hay empresas privadas que se les ha capacitado, brigadistas, nuestro mayor reconocimiento. Por el momento no se puede dar por finalizada aún la temporada de incendios forestales en el país, y no se puede bajar la guardia, por cuanto aún el estado de desecación de la vegetación puede hacer que se presenten nuevas emergencias por incendios.